¿Qué sería de mí si no hubiera podido reír hasta hacerme peace? Por la cosa más absurda que en su momento me hizo feliz ¿Qué sería de vos si te hubieran descuidado cuando andabas con tos Por tomar frío esa vez que te quedaste sin vos? ¿Y qué será de este mundo sin un cambio profundo que nos dé un lugar? Para estar y disfrutar y jugar y bailar sin parar Para vivir, para reír, para llorar Para comer, para creer, para crecer sin trabajar Para estudiar, para pensar, para buscar a quien amar Somos el semillero Si así crecemos, así seremos Cuídame y vela por mí Soy todo lo que a vos y a todo el mundo Le hace tan, tan feliz Soy la risa descontrolada Soy la verdad bien disfrazada Soy el exceso y soy el límite Soy el juego y todo aquel a quien imite Tengo la llave de todas las puertas Nadie lo sabe, pero están abiertas siempre Para que entren, solo los valientes Los que dicen, lo que sienten Y se ríen con los dientes Soy la timidez, soy la desnudez Soy las manos embarradas Zapatillas remendadas Soy rodillas lastimadas Por saber cómo trepar Soy lo que yo quiero ser Porque sé cómo y a qué quiero jugar Cuídame bien la casa Mientras salgo a caminar Somos el semillero Si así crecemos, así seremos No, 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 no. Amén.